hola amigos de hogar tv un gusto estar de nuevo con ustedes mi nombre es lady gonzález soy estilista y maquilladora profesional hoy vamos a realizar un look de ojos para una novia muy atemporal muy romántica con tonalidades rosa y guayaba primeramente realizaremos la preparación del párpado con un corrector o prebase lo personal me gusta manejarlo por adherencia que tiene con un corrector aplicamos muy bien incluyendo el lagrimal para que no quede oscuridad o rojeza alguna en este en los párpados normalmente tenemos venitas entonces es importante cubrirlas por completo toquecitos podemos difuminar un poco mejor para eliminar cualquier exceso de producto vamos a sellar quitamos exceso de polvo cierra los ojitos por favor nos aseguramos que no quede ninguna línea y a toques vamos allá tomare un tono rosita de transición le pido a mi modelo que mire hacia el frente de esta manera me puedo ver que tanta apertura que tanto puedo cubrir o que tanto se le va a ver cuando ya tenga su ojito abierto y hacia el frente modelo muy bien hago la marcación repito el proceso en el otro ojo depositamos a toques muy bien y pasamos a difuminar esta línea de transición siempre me puedo apoyar de una brocha con una textura más amplia para ir difuminando y asegurarme que quede un look impecable impecable con cero líneas marcadas con una brocha un poco más pequeña de un alcance más corto pasaría a darle profundidad a este look aplicando en la vea externa con pequeños movimientos de barrido con peces Cierra el ojo por favor. Con una brocha aún más pequeña, de un alcance más corto, vamos a brindarle aún más profundidad a este look. Con la brocha anterior me devuelvo y el tono anterior descargo producto y genero una conexión entre esas tres tonalidades que apliqué. Siempre de afuera hacia adentro, movimientos cortos, circulares. Podemos devolvernos cuantas veces deseemos aplicar, difuminar, dar más profundidad según lo que la nubia desee. Con la primera brocha que hice. Que realicé el primer tono que aplicamos, puedo tomar un poco más de producto para integrar aún más estas tres tonalidades. Siempre de menos a más, siempre de menor producto a más intensidad. Es mejor añadir a tener que corregir. Es mejor añadir a tener que corregir. Creada la profundidad a la que hemos querido llegar, vamos a aplicar un pigmento. En la zona del lagrimal para abrir más aún esa mirada y darle el toque romántico. Lo haré con una brocha un poco más plana. Para un poco de fijación y que no me huele tanto polvo, vamos a aplicar un poquito de bruma hidratante en la brocha. Y lo aplicaré a toques. Realizaremos una línea super en el párpado. Con un lápiz café para no endurecer tanto las facciones. Una línea café que luego la vamos a difuminar para darle una terminación más natural, más tranquila. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Realizaré un tie-lining para darle un poco de contextura y fuerza a la hora de poner las pestañas postizas. En cuanto a las pestañas las manejaremos punto a punto, ella tiene que estar muy relajada durante todo el día Por ende las pestañas postizas punto a punto me van a brindar comodidad, cero pesadez en el ojo Se va a sentir muy relajada y una mirada abierta Mira hacia abajo por favor Haremos líneas cortas, dejamos descansar a la modelo, es un proceso a veces incómodo pero necesario Muy bien Mira hacia abajo Me apoyo de la mano porque el producto se va calentando con el calor corporal y esto me ayuda a que esté un poco más manejable Por eso me apoyo en la mano Mira hacia abajo Muy bien Procedo a la aplicación de las pestañas postizas Con ella utilizaré las S Porque tiene abundantes pestañas pero queremos potencializar esa mirada Pongo un poco en mi mano para tener un poco más de manejo, facilidad y rapidez Puedo encrespar un poco las pestañas para que me queden unificadas y se vean una sola Mira hacia abajo un poco modelo Muy bien Mira hacia abajo Pongo muy cerca las pestañas naturales Ubico el punto Cojo solo el producto necesario Ubico Y ya está No 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 Y ya está. Iniciamos con este ojo nuevamente. Solo aplicar en la cabecita del paquete del punto a punto. Y aplicar. Solo lo necesario. No hay necesidad que nos excedamos en producto. Y ya evaluando podemos observar que le podemos añadir el punto. Incluso una más al inicio del ojo. Sin que se vea saturado. Y luce perfecto. Entonces apliquemosle una más a cada ojo. Bueno amigos de HogarTV esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden mi nombre es Lady González. Me pueden encontrar en mis redes sociales como LadyDoo, Raya el Piso Makeup. Y en Facebook como LadyDoo. Un abrazo. Chao, chao. Chau. 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 Chau.